La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y la noche he llegado Todavía he llegado De nuestra compañía Y el tiempo nací Tienes en muchos tiempos Pero al fin llegué Solo Gather 24 No, no, no No, 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 no Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrara yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Pero al fin llegué Ha sido largo el viaje Ha sido largo el viaje Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que entro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará Y dentro de sus planes me encontrará Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Y ya entendé Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Y ya entendí Y ya entendé